Este joven motociclista fue auxiliado por personal de protección civil y del grupo Sirena. Fue atropellado por una camioneta cuando se desplazaba en su motocicleta por la calle Independencia, esquina Nicolás Bravo, en Tierra Blanca, Veracruz. Resultó con golpes y heridas en el cuerpo. Fue trasladado al Hospital General para su atención médica.